Bienvenidos a nuestro devocional diario, un espacio donde conoceremos más de Papá Dios. Acompáñanos y no te pierdas de esta gran bendición, Living Stones Church. Muy buenos días familia, bienvenidos a este tiempo devocional, a este tiempo especial. En el que estamos escudriñando la Palabra del Señor. Yo quiero invitarles a que hoy sigamos estudiando como hemos estado estudiando el Libro de los Salmos. Pero quiero que vayamos en este día a los tres capítulos que nos corresponden según nuestro plan de lectura, el capítulo 82, 83, 84. Pero quiero que nos detengamos un poco más en este día, en el capítulo 84. Y yo les cuento que este es un capítulo que a mí me encanta mucho. La verdad lo uso mucho en medio de mis tiempos de oración. Y yo quiero invitarles a que estudiemos un poquitico más entonces lo que el Señor nos está hablando, en especial en este capítulo. Yo quería titular este tema en sus atrios. Porque en este salmo encontramos como estos salmistas y el Señor a través de la vida de ellos también nos lleva a... Y nos muestra como estos hombres estaban con un ardiente anhelo, ganas de conocer más del Señor. De salirse de aquella rutina, aquellas cosas que vivían y estaban llevando en el mundo, en su carne. Y poderse encontrar con Dios en sus moradas, en su santo templo. Eso lo vemos desde el versículo 1 al 4. Yo lo voy a leer rápidamente. Dice, ¿Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos? Anhela mi alma y aún ardientemente desea los satrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina han ido para sí, donde pongan sus puyuelos cerca de tus altares. Oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa perpetuamente te alabarán. Podemos encontrar entonces en esto, al leer este pasaje, con un anhelo grande que había en estos hombres. Pero tenemos que entender algo, que es estar con Dios y reconocer y entender que el Señor está en todas partes, ¿cierto? Cuando hablamos de Dios sabemos que tenemos que recordar una de esas grandes virtudes que Él tiene y es que Él es omnipresente. Es decir, ¿qué? Que Él está en todos lados. Dios está en cualquier parte, en cualquier momento. Pero sabemos que asistir también a un lugar en especial, como lo es la casa del Señor y congregarnos, nos ayuda mucho a alejarnos del bullicio de la vida. Pues encontramos donde podemos meditar, donde podemos orar con el Señor de una manera más tranquila, donde podemos estar disfrutando un poco más de su presencia. No estamos diciendo, y es muy claro el Señor cuando Él nos dice que, ah, entonces el único lugar donde yo voy a poder estar 100% con el Señor es en el momento que me congrego con los demás. No, Dios está en todos lados, por eso lo estamos recordando. Pero este salmista hace de una manera puntual, también habla de lugares específicos de la casa del Jehová, porque Él habla de los satrios, ¿cierto? Él habla de la casa del Señor, Él habla de sus moradas. Entonces, tenemos que entender que hace parte de un complemento. Yo no puedo dejar mi comunión con el Señor. Y lo más importante, tú y yo tenemos que buscar al Señor. Tenemos que estar en su presencia, tenemos que intimar con Él. Tenemos que tener tiempos a solas, cada día. Pero también el Señor nos invita a que vayamos y nos congreguemos como iglesia. Y si vamos, bueno, a otro libro de la Palabra de Dios, que es Hebreos 10.25, el Señor nos lo dice. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuando veis que el día se acerca. Y definitivamente el Señor nos lo está diciendo. Pero entendamos entonces que es un complemento. Y que es necesario también reunirnos como familia, como iglesia, encontrarnos en gozo. En la casa que el Señor haya dispuesto a que nos reunamos y que estemos en oración, en alabanza, en comunión los unos con los otros. Pero no podemos llegar al extremo tampoco de decir, yo voy todos los sábados, los domingos, el día en que me estoy congregando. Y no falto a una reunión. Pero entre semana yo no oré. Entre semana no tuve intimidad con el Señor. Porque entonces, ¿qué es lo que está sucediendo allí? Estamos solamente alimentando a nuestro espíritu cada ocho días. Y llegamos secos y el Señor nos habla. Pero no es suficiente. Cada día tú y yo tenemos que ir a la fuente. Y el versículo que más me gusta a mí de este pasaje es el versículo 10. Dice, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de Maltad. Esto lo dice la reina Valera. Pero también quiero leer este mismo versículo en la traducción viviente. Te dice, un solo día en tus atrios es mejor que mil en cualquier otro lugar. Prefiero ser un portero en la casa de mi Dios que vivir la buena vida en la casa de los perversos. Me gusta mucho como esta versión también de pronto nos da una idea un poco más clara de lo que el Señor nos quería dejar plasmado aquí en su palabra. Porque familia, tenemos que desear estar en la casa. Tenemos que disfrutar estar con Él. En intimidad, en mis tiempos a solas y en los tiempos de congregación como familia. Y aquí dice que tú prefieras esto antes que de pronto estar en un buen lugar, bajo una buena vida, ante la mirada humana, pero rodeado de perversos. Y los que van a la iglesia, los que estamos congregándonos, no somos los más santos. Estamos todavía en procesos, tenemos pecados, hay todavía rencillas y cosas entre nosotros. El Señor está tratando, pero estamos todos en un mismo sentir. Estamos todos dispuestos a escuchar al Señor, a ser tratados, a ser también muchas veces exhortados, como lo decía Hebreos. El Señor también nos exhorta, nos reargulle, nos jala a veces las orejas, ¿cierto? Pero también nos ama, porque todo esto hace parte del amor del Señor. También trae consuelo, también trae dirección a nuestras vidas. Así que hoy, hijos de Dios, pidámosle al Señor ese anhelo y ese deseo tan especial de poder disfrutar de su casa. Poder disfrutar de sus atrios, poder entender que estar en la casa del Señor es un regalo maravilloso. Cuando vemos, y aquí en varias oportunidades en este versículo, usa la palabra atrio. Y recordemos que cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, le dijo Moisés que él quería morar en medio de su pueblo. Y fue entonces cuando el Señor expuso el deseo que había en su corazón y ordenó construir un suantuario, es decir, un tabernáculo. Y este tabernáculo inicial estaba construido como una especie de campamento, el cual podía desarmarse y armarse según los movimientos que ellos hacían en el desierto. Posteriormente a esto, el tabernáculo cambió al templo, ¿cierto? Cuando ya ellos quedaron en un lugar establecidos. El atrio era una zona amplia y descubierta que rodeaba la tienda del tabernáculo, o sea, el lugar del tabernáculo. Al entrar en el tabernáculo, el atrio era la zona que daba acceso a ese patio interior y es una figura de la adoración del pueblo al Señor. Ahí había esa parte de la expiación de los pecados y era un iniciar en la casa, de la entrada hacia la casa del Señor. Entonces hoy estamos hablando de esa comunión con el Señor y el buscar sus atrios como lo hablamos también de una manera espiritual, es decir, estar directamente en la presencia del Señor. No importa el lugar, pero no podemos desconocer que el Señor también nos ha llevado a una iglesia, a una familia espiritual que se congrega y el Señor quiere que lo sigamos haciendo y que como familia estemos unos con los otros, animándonos, reargulléndonos, exhortándonos y viviendo en el amor del Señor. Así que familia, teniendo esto en nuestro corazón, vamos a orar y vamos a decirle al Señor que anhelamos y que deseamos siempre disfrutar de sus atrios. Padre, gracias te damos en este día por tu palabra, por este tiempo devocional donde nos permites escudriñar tu palabra, en donde nos permites seguir estudiando estos salmos, Señor, esta palabra tuya tan especial que trae, Señor, a nuestras vidas un mensaje, Señor. Porque cada mañana, cada día, cada momento que buscamos tu palabra, que leemos, Señor, tú traes un mensaje especial, tú siempre hablas, Señor. A veces, Dios, son palabras que no nos gusta escuchar porque se nos dificulta a veces renunciar a cosas o escuchar temas, Señor, que es difícil aún. Pero hoy te decimos, enséñanos a escuchar tu voz, Señor, a amarla y a cumplir lo que tú nos dices y tener ese anhelo ferviente tan grande de estar siempre contigo en tus atrios, en tu presencia. Juntos, Señor, como familia, congregándonos, pero también cada tiempo especial en intimidad personal contigo, Señor. Gracias, te damos, mi buen Dios, te alabamos y te bendecimos y en tu nombre poderoso, Cristo Jesús, nos quedamos. Amén. Familia, que tengan todos un hermoso día. Dios les bendiga. Chao, chao. Gracias por acompañarnos en este día. Te esperamos en nuestro próximo devocional. Dios te bendiga. Gracias.